Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Saulo de Tarso fue un hombre malo, religioso, fariseo, perseguía a los creyentes, hasta que yendo hacia Damasco, tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios. Cayó a tierra, quedó ciego y se levantó humilde, empezó a ayunar tres días, sin comer y sin beber. Vino Ananía, le hizo una oración, le puso la mano en la cabeza, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino de Damasco, me ha enviado a ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Enseguida predicaba a Jesucristo, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es el nuevo orden, un encuentro personal con Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.